Estamos tratando el Blanc Denguera 2013, es un vino blanco que elaboramos con Verdil de nuestro vino de Fontanartes Alforins, al que le añadimos también Biognier y Sauvignon Blanc. Nuestra idea con Blanc Denguera es buscar que la uva esté lo más madura posible en blanco, pero sin que llegue a la sobremadurez. Queremos una uva muy madura y muy sana, entonces sombreamos el viñedo y mantenemos la uva muy sana también con la ayuda de los murciélagos, que nos ayudan a combatir la polidad del racimo, para obtener un vino que tiene una acidez fresca, que contrasta con unos aromas de fruta muy madura, de flores incluso rojas. Hay algo de clavel, hay madera con la que fermenta, aromas de mango, aromas de melocotón, es un vino muy bonito.